Hola Macaquitos, bienvenidos una vez más con Hideki Adventures, en esta ocasión otra vez en el Nether, claro que sí, para nuestro capítulo 10 vamos a trabajar en el Nether, vamos a aplanar un poquito esto, que se vea pues más bonita, porque aquí va a ir otra grande claro que sí chicos, vamos a poner la granja de Skeleton Wither, claro que sí y al fin podremos intentar matar al Wither, así que bueno chicos, primero que nada lo que haré será aplanar un poco y voy a decorar con hermosas, hermosas losas inferiores, todo, todo chicos, voy a subir, voy a subir por allá y voy a subir por allá y entonces como quiero hacer, vengan por aquí, como justo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, como podrán ver estuve matando unos, ¿cómo se llaman esos? Endermans, ojalá ya podamos ir también al End, y bueno, como quiero que en ese puente sea en la granja de Skeleton, de Skeleton Wither, ahí vamos a hacer lo que es este, las plataformas para los esqueletos, ¿de acuerdo? Bien importante eso, estoy viendo si me caigo o me muero, sí, sí me caigo o me muero, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es arreglar un poquito aquí, pues aplanar y así, poner una plataforma allá abajo, más grandecita, y voy a llenar de slabs, ahorita ya llené de slabs toda la fortaleza, toda la fortaleza ya llené de slabs, bueno, según yo, tal vez ahora que me pongo a arreglar un poquito y a rellenar de slabs toda, todo alrededor de esto, entonces, pues, encuentre más fortaleza, pero mientras, ¿por qué hay que llenar de slabs todo? Hay varias formas, podría llenar de lava, que se vería padrísimo, y podría llenar de antorchas de estas, que también se vería bastante bien, ¿no? No sé, tal vez sea mi imaginación, podría llenar de cristal también, pero no quiero gastar tanto cristal en esto, aparte me tardaría muchísimo, es más fácil poner hornos a quemar todo el, la netherrack que voy a sacar para hacer ladrillos de netherrack, y así hacer slabs de ladrillos de netherrack, ¿no? Entonces voy a llenar allá arriba, voy a llenar allá arriba, y voy a cavar un poquito para ver si hay, para ver si hay, este, ¿cómo se llama? Eh, muérete, eh, perdón, eh, y para ver si hay, este, cuevas o cosas así, y pues, eh, cubrir todo para que no haya spawneo de mobs, no quiero que se spawnee nada más que en mis plataformas de skeleton rulers, ¿de acuerdo? Así que, pues, eh, me pongo a aplanar y a llenar de slabs, y los veo en un ratito, chicos, bueno, macajitos, ya andamos por acá, y esto va quedando tal que así, Y ya cubrí lo que es, este, un rango de nueve por nueve chunks, eh, para, a partir de donde van a, va a ser el área de AFK, o el área donde yo voy a matar, no sé si yo no tengo idea, ¿de acuerdo? Eh, recuerden que, eh, tomas un chunk central con F3G, y, eh, en este chunk central que tomamos, vamos a contar cuatro hacia cada lado, entonces, Una vez haciendo eso, ya, eh, lo que vamos a hacer es, o, eliminar todos los bloques, y poner pisos de cristal o de losa inferior, y, este, o, lo que yo hice, que fue, rellenar todo, 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 todo el terreno con losas inferiores, muy bien, eh, tal vez me quedó por ahí alguna cuevita o cosas así, Pero, ahorita digamos que tenemos un 90% ya de spawn rate, en nuestra granja de widows, muy bien, entonces, les voy a mostrar, déjenme quitar esto, y, pues sí, muy bien, entonces, eh, yo me voy por acá, Y, mi área de, ya, FK va a ser, ahí abajo, justo ahí, eh, ya tengo el chunk donde va a ser, y todo, y aquí puse, eh, estas, estos son, este, bloques enteros, todos estos son bloques enteros, De acuerdo, ya estuve aquí, FK un buen rato, estuve haciendo pruebas, y, esto, ¿cómo era? El área de spawneo, miren, aquí abajo hay un, hay un, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, un blaze, hay un blaze, muy bien, entonces, yo voy a bajar, creo que era por acá, de acuerdo, así que, bueno, voy a juntar materiales, necesito, eh, bloques de slime, Necesito pistones, necesito, eh, muchos pistones, y, necesito, eh, repetidores, eh, observers, y, muchos, muchos observers, yo creo que, depende de la cantidad de, de, de plataformas que hagan, muy bien, voy a hacer la de siempre, no sé si han visto, eh, mi mundo pasado, o, cuando streameaba en Twitch, que, hacía mi granja de, de esqueletón withers, el, 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 Con, 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 máquinas voladoras, con, líneas de, de, de slime, que empujaban a los esqueletón withers hasta una caída, y en esa caída, pues, ya me los llevaban al área de, 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 de matanza, o de AFK, muy bien, entonces, vamos a hacerlo aquí, y, pues, yo lo, voy a empezar a hacerla, voy a acabar, y los veo en un ratito, chicos. Seis horas después, bueno, marcaquitos, aquí están los materiales que vamos a utilizar para crear esta granja, ciertamente, voy a, llevarme más, ¿cómo se llama?, voy a sacar más piedra, pero, pues, ya de una vez me traje algunos ladrillos, traje bastante cuarzo, hice, saqué, haciendo esto, saqué bastante cuarzo, y, como podrán ver, todavía me falta sacar, así que, eh, bueno, les explicaré cómo está esto, ya hice una prueba. Y va quedando, uy, me caí, como subía, muy bien, hice una prueba y va quedando de esta manera, eh, vamos a hacer una de aquí, muy bien, y, ok, entonces, esta es la máquina que va, que va a ir empujando los mods, los mods van a caer aquí, y también van a caer acá, ¿de acuerdo?, una vez que caigan ahí, va a ver abajo, otra máquina que va a estar un bloque más, más alejado, ¿sí?, más afuera, para que caigan en nuestra siguiente plataforma, y en la siguiente plataforma va a ocurrir lo mismo, hasta llevarlos, este, a la, a la última plataforma, todavía estoy dudando si voy a hacer tres o cuatro plataformas, que lo más seguro es que haga, eh, no sé, unas tres, yo creo que sí, voy a hacer tres, eh, pero me traje suficiente material como para hacer cuatro, hasta cinco plataformas, ¿de acuerdo?, entonces, eh, yo creo que las voy a hacer más, más, largas, las voy a hacer más atrás, ¿de acuerdo?, porque aquí hay una intersección, aquí hay otra intersección, entonces, el, chunk en el que voy a estar parado para que caigan, es este, mmm, creo que era este, ¿de acuerdo?, este, aquí, entonces, yo voy a hacer que esta venga más para acá, para que caigan aquí, y, y, esta, voy a enfocarla todavía, eh, que serán unos ocho bloques para atrás, yo creo que como por aquí, más o menos, no lo sé, para que, eh, haya más, este, chance de que aparezcan mods, ¿de acuerdo?, y así, pues, vamos a ir para abajo, sí, tres plataformas, yo creo que de este tamaño vamos a poder hacer tres plataformas, son de largo, de largo donde van a quedar, van a ser de 16, y, de largo hacia allá, yo creo que la voy a hacer como de 30 bloques, todavía no estoy seguro, y voy a hacer tres plataformas, estas tres plataformas deberían de darme suficientes, eh, esqueletón withers, para sacar rápido las, eh, las cabezas de wither, y de esa manera, pues, ya ir, ya vayamos a matar al wither, ¿no?, cuánto wither es en esta ocasión, pero bueno, eh, los que no sepan hacer la máquina voladora, este modelo, lo he hecho siempre, que es, eh, este, un observer, con la señal hacia el pistón, pegajoso, tiene que ser un pistón pegajoso, dos, eh, ¿cómo se llaman?, dos bloques de slime, sí, abajo del, del último bloque de slime, un observer, está viendo hacia el otro lado, un contrario de este, un pistón pegajoso, y dos, eh, bloques de slime, y después, el siete bloques de slime, y un cristal, muy bien, aquí ya puse mi segundo cristal, para contar los siete hacia acá, y aquí, voy a quitar esta pared, para hacer esa máquina, muy bien, macaquitos, pues, bueno, esto quedó de esta manera, como podrán ver, por ahí bajan los, los monstruos, la prendemos, sí, aquí está el mecanismo, de, eh, como se llaman, máquinas voladoras, de slime, y, pues, bueno, entonces, aquí abajo, nosotros vamos a venir, y matar a nuestros bichacos, de esta manera, muy bien, eh, ya se me acabó el material, como podrán ver, en mi inventario, se me acabó la comida, así que voy a ir por más, necesito traer cofres, eh, ya no terminé de cavar aquí, porque estaba midiéndole bien, ya solo puse una tira de cofres, ahí, de, de tolvas, perdón, y, estuve probando, estos, 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 estas linternas, van a estar encendidas, y, este, y, bueno, hasta ahorita, pues, de lo poco que ha salido, es esto, ¿no?, bastante horito, ya saqué mi primer cráneo de Wither, chicos, claro que sí, ya salió el primer cráneo de Wither, y, aquí hay uno, sí, y, estaba reparando mi pico, porque casi me muero, y ahí van, pueden ver cómo bajan, sí, de pronto, salen, este, pocos, ¿cómo se llaman?, pocos mobs, pero, la cuestión es esperar, a que se carguen los chunks, ¿de acuerdo?, es bien importante, que se descarguen, perdón, me tengo que parar aquí, justo aquí, que es el centro de mis chunks, que aplané, te voy a tener que aplanar un, una línea más de, de chunks, a los, alrededor, ya me cansé, chicos, ya me cansé, y, bueno, ahorita les voy a explicar, cómo va el mecanismo de la, ya no puedo correr, a ver, ya, es que lo que quiero enseñar es, enseñarles cómo, cómo está hecho el mecanismo de redstone, sí, para cuando, para cuando, llega la máquina voladora, llega la máquina voladora, y, por medio de, este, ay, observer, sí, ese observer, me envía señal, a ese repetidor, que está a 4 ticks, muy bien, ese repetidor, me manda la señal, ahí arriba, regresando, a este observador, 8 ticks, ahí tenemos aquí, dos repetidores, con 4 ticks cada uno, y, de esa manera, cuando llega, manda la señal aquí, la manda para arriba, la manda a ese repetidor, a ese repetidor, y otra vez a ese observer, para volver a prender la máquina voladora, y la envía del otro lado, y del otro lado, es lo mismo, exactamente lo mismo, y todos los mecanismos, están así, dos repetidores a 4 ticks cada uno, viendo hacia el observador de la máquina voladora, y un observador, que, viendo hacia el observador que acaba de llegar, puede ser en el, en el, pistón, sí, puede ser en el pistón, pero, lo puse en el observador, de acuerdo, cuando llega, manda una señal, cuando se va, manda otra señal, muy bien, así que, así es como funciona, y, para apagarlo, para apagar el sistema, lo que hay que hacer es ir de aquel lado, déjenme ver si puedo ir por aquí, aquí, hay, déjenme ver si se los puedo mostrar, aquí, si, hay un caminito de antorchas, que viene desde la palanca, que está hasta ahí abajo, y este caminito de antorchas, lo que hace es, eh, encender o apagar esta línea de recto, a partir de aquí, me manda la señal, a todos, 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 los repetidores, que miran hacia el observador, haciendo que queden en un solo estado, ya, al no haber cambios en los repetidores, por más que este, intente mandarme la señal, ya no lo hace, eh, apagando, las máquinas voladoras, y así se apaga nuestra granja, vamos a terminar el video aquí, muchas gracias por ver, de verdad, les agradezco mucho que hayan estado conmigo, espero que les gusten estos videos, si algo no les gusta de los videos, díganmelo, déjenme en la caja de comentarios, si hay algo que quisieran ver, si ustedes quieren ver como construyo, como, 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 quito bloques, pues, díganmelo, he estado esperando a que salga un programa, eh, como se llama, para grabar, no recuerdo, como se llama el programa, pero es como un, un espectador que está ahí, que te está grabando la partida, y tú, esta partida la puedes, eh, después editar, y la conviertes en video, de acuerdo, entonces, tú la editas, y puedes hacer tomas desde muchos ángulos, en, en, súper lejos, y además le puedes, puedo hacer, eh, ay, siempre he oído las palabras, los videos que hacen los chicos estos, que este, que van muy rápido, timelapse, timelapses, de acuerdo, una vez que salga para el 1.13, entonces, ya podré grabar las 60 horas de juego, y subírselas en media hora de timelapse, pero, mientras, así he estado haciendo los videos, y espero que les gusten, de verdad, espero que les gusten mis videos, pero, pues, está la caja de comentarios, para que dejen sus opiniones, y que me digan, si quieren algo diferente, si les gusta, si como está, o, que, que dicen ustedes, y también déjenme la caja de comentarios, si ustedes van a hacer esta granja, en su mundo, chicos, si les gusta hacer esto, o simplemente van a las fortalezas, busquen a Skeleton Winters, y los matan, díganme cuál es su método, yo antes hacía eso, antes de hacer granjas, si, yo lo hacía, pero bueno, y soy Hideki Adventure, y nada más por el momento, eh, voy a pensar qué hago para el próximo video, chicos, así que, cuídense mucho, suerte, y chao. ¡Gracias!